El ritmo número 2 está compuesto por 5 rasguidos Y a diferencia del ritmo número 1 Antes de hacer el tercer rasguido Vamos a hacer un cambio de acorde Este ritmo nos va a ayudar en aquellas secciones de una canción En las que el primer acorde dura la mitad del compás o un poco menos Gracias por ver el video Gracias por ver el video